En el marco de un paro nacional activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, miles de personas se manifestaron hoy en las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile. Unas 30.000 personas, según los organizadores y unas 10.000, de acuerdo con datos de la policía, desfilaron de forma bulliciosa pero pacífica por la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de Santiago, para manifestar su malestar por la incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera para construir acuerdos con los trabajadores. La convocatoria contó con la adhesión de una veintena de organizaciones sociales, laborales y partidos políticos de izquierda e incluye, además de las marchas, manifestaciones en una veintena de ciudades de todo el país y toques de cacerolas al atardecer en plazas, parques y otros espacios públicos.